Esta es una transmisión de venevisión según convenio establecido con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Cualquier reproducción o retransmisión sin el consentimiento explícito y por escrito de esta puede significar sanciones legales. Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En sus 60 años, aquí se juega béisbol. Bueno, estamos viendo una situación. Vamos a tratar de averiguar a ver qué es lo que pasa. Los cuatro árbitros se reunieron para ver las manos de Kevin Hentor. Pero antes habían llamado a Julio Franco, el codo de picheo. Franco llamó a Carlos Subero porque vean ustedes, Hentor tiene unos adhesivos en los dedos. Y esto no debe ser permitido, al menos que tenga una cortada o algo por el estilo. Y que también en este tipo de situaciones no se permite. La Navidad de Movistar, precios increíbles y un raspadito ganador presenta a los líderes en impulsadas. Severnett 16 en el mes de octubre. Evans empujó 28 en noviembre. Y Ronnie Cedeño y Rayby llevan nueve cada uno. Están siendo los mejores impulsores de carrera en lo que va de temporada Mejames. Vamos a decirle que Alexis Martínez, el anotador hoy oficial del juego, vino a ver la repetición de la carrera de Severnett. Y si hubo carrera empujada para Alejandro Machado. Línea, terreno del Center Ray. La bola pique y va contra la tabla rápidamente buscando a Álvarez y Gutiérrez. De primera para segunda, Scott y aguanta en segunda. Con un doblete, se soltó Luke Scott. Es un doble de Movistar. Navidad con equipos desde 79.000 bolívares. Y un rapadito, ganador. Dos honrones, un doble. Cinco empujadas, par denotadas para Luke Scott. Bueno, me parece muy bueno el detalle de haber hecho, por lo menos la observación, la reclamación. Junto Magallanero sobre los adhesivos que tenía en los dedos. Y ustedes apreciaron Kevin Hentor. Mientras tenemos la repetición del hombre de los dos honrones y el doble. Pero, mientras ese adhesivo no tenga ninguna sustancia adicional. Fíjate que los árbitros incluso la tocaron y es solamente la parte exterior. O inclusive algo que pueda raspar la pelota también. Entonces, eso está permitido. Tres en línea de Movistar. Precios increíbles y un rapadito, ganador. Inclusive el árbitro principal, que ha estado muy bien hoy, por cierto, Carlos Torres. Este, se acercó y le dijo a Pedrick que ya detectamos y no hay nada irregular en los adhesivos de Hentor. Cero bolas, un strike para José Miguel Nieves. Sencillo en un par de oportunidades. Enfrentando a Kevin Hentor. A veces, que injusto es la vida a veces con el trabajo, ¿no? Cuando uno ve un buen picheo, uno dice, qué gran picheo este. Ha lanzado siete innings, ha ponchado cinco, no le hagan hecho carrera. Oh, qué bueno es este hombre al bate. El nieve a dos honrones, un doble, cinco empujadas, como es el caso de Luis Scott. Y resulta que los árbitros cuando no se sienten, es que están bien. De cabeza, no puede. Servanet, la bola continúa al jardín derecho. De tercera para la doma, Luis Scott. Anotando en carrera para la segunda, el corredor se va requiesto en segunda. José Miguel Nieves con este doble de Movistar. Navidad con equipos desde 79.000 bolívares. Y un rapadito ganador. Seis magallanes, tres caracas, no hay out, sexto inning. Y viene Jorge Cortés. El primer picheo, Nieves, tocó la pelota para tratar de avanzar a Scott a la tercera. Y le salió un foul. Ahora se va hacia la banda derecha. También con el propósito de mover a Scott a la tercera. Y no lo movió a tercera, lo trajo al honro con este doble. Todas estas cosas es producto cuando el equipo está viviendo algo importante que cada quien se siente con valor en el club. El toque no fue ordenado, fue personal. Después como lo falló, ya en un strike no quiso ponerse en dos y buscó hacia la parte derecha. Y todas estas cosas son las que ponen a ganar a los clubes. Patazo peligroso a la parte izquierda del campo abriendo, pero picó buena y se va a lo profundo. Nieves de tercera para la goma, anota la séptima del magallanes. Y para en segunda, Jorge Cortés. Es un doble. La Navidad de Movistar, precios increíbles. Y un raspadito ganador. Siete magallanes, tres caracas, no hay out. Y viene Eddie Díaz. Bueno, la gente del magallanes estará diciendo que se ponga dos adhesivos más, ¿no? Y los del Caracas que se los quite. Juan Carlos Ovalles calienta por los leones. Los dos le han dado atrasado a la pelota. Tanto Nieves, quien anota, como Cortés, quien va hasta la segunda con este doblete. Qué potencial tiene este Cortés con ese bate. Con un light knock a ese, con un blindado como el magallanes. Y el colocado ahí, el sexto, en el orden del bate desde hace rato. Sale Carlitos Subero. Y se va a llevar a Hentor. Quien después de un cuarto y quinto inning, donde retiró a seis en forma consecutiva. Así como retiró seis en fila, aquí le han dado tres dobles consecutivos. ...que se llame a Juan Carlos Ovalles. Ahí llegó Torres. Entre ustedes ven pasajes de muchas de las cosas que han ocurrido. Definitivamente, se va Hentor. Vendrá Juan Carlos Ovalles. Y en breve, la emoción del Caracas-Magallanes aquí en el universitario. Juan Carlos Ovalles, el nuevo lanzador por los Leones en esta parte inicial del sexto episodio. 4.30 su efectividad. Y cuatro triunfos sin derrota para Juan Carlos Ovalles. El miércoles estaremos en Maracaibo. Leones del Caracas-Águilas del Zulia. ¿Qué juego? El Caracas en estos momentos, con este resultado, estaría empatándose en el tercero con la Guaira. Y el Comodín estaría jugado entre estos dos equipos. Mientras que en estos instantes, el Zulia está a dos juegos del Lara. Quinto doble y trece carreras empujadas en la temporada para Jorge Cortés. Sin información de Coca-Cola. Los Tigres de Aragua tienen el número mágico en uno. Independientemente de si hoy perdió Pastora. Así pierde el Zulia mañana y no gane Aragua. Igual Aragua mantendría su número mágico en uno. Como todos hablamos, béisbol, Coca-Cola nos presenta, diría, que no anda con un gran promedio al bate, pero con hombres en posición anotadora tiene 381. Si los Tigres mañana le ganan al Magallanes en Valencia, clasificarían un 13 de diciembre. Qué temprano. Viene a buscar a Rafael Álvarez. Pone el primer out. Cortés en la segunda. Viene Raúl Chávez. Es que tú sabes que ese número es mágico en uno. Por eso es que yo digo que el número mágico en los casos como los Tigres de Aragua, eso es solamente malabares numéricos. Porque no está en uno, porque si no gana Aragua, sigue estando en uno. Está en uno, una victoria más de Aragua y clasifica. Por eso, entonces no es el número mágico en uno. Una victoria de Aragua los clasifica. O una derrota de Lara, Zulia y Pastora. Ya perdió Pastora hoy, mañana pudiera perder el Zulia. No es un número uno, son malabares numéricos. Si mañana jugara Lara, entonces, perdiendo Lara y Zulia y perdiendo Aragua, hubiera clasificado a Aragua también. Pero como dice Carlos Alberto, no es uno porque no es directo hacia un equipo, sino a tres que están todavía allá abajo y que tienen juegos entre ellos. Por eso es que yo les digo, Lara, agua está clasificado y más nada. A esperar por cuatro. Mientras que Bailey y su gente dirán, hasta que no ven el asterisco en el periódico. Claro, claro, no. Es que ellos tienen que actuar profesionalmente. Alfredo Pedrique en el alto mando del equipo navegante del Magallanes que gana 7 por 3. Se ha ayudado. Bateando Raúl Chávez en cero bola, dos strike. Ahí está el tercero. Se poncha Raúl Chávez, dos out. Viene Carlos Hernández. Eso hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro país. Ernesto José Viso llegó hoy. Ahí está el hijo de Didi Díaz. Vamos a ver si le echa broma al papá. Bueno, el papá había fallado antes. Decíamos que hoy llegó a nuestro país Ernesto José Viso, piloto de la GP2, quien ahora cambia de escudería y estará el año que viene de nuevo en ese campeonato. Es fanático de los Leones del Caracas. Así que debe estar pendiente de este trámite. Un abrazo de Ernesto, quien el jueves va a estar a las 2 de la tarde, ya que la fundación que lleva su nombre va a estar... Ahí está Richard Paz. ¿Será que no tiene los zapatos puestos ahorita Richard? Se lo dio el hijo de Didi. Estará en la fundación que lleva su nombre. Estará entregando regalos en el hospital pediátrico del Seguro Social, doctor Elias Toro en Katia. Y el sábado también va a estar en un show de firmas y dando autógrafos. Así que bienvenido, Ernesto José Viso, aquí a nuestro país. Por cierto que José Eduardo Teixeira, el popular jet, quien se encargó de llevarnos la carrera junto a todas las carreras que tuvieron que ver con Ernesto José Viso y Pastor Maldonado. Y nos hizo un trabajo bien interesante de la situación que hay alrededor también de Pastor Maldonado. Ya que Pastor anda allí jugándosela entre la World Series o la GP2. Víctor Hugo Bracamonte y José Eduardo Teixeira fueron encargados de llevar el automovilismo este año 2005 por Benevisión. ¿Qué va a pasar con Pastor? Ahí está, todavía no se han decidido. Incertidumbre. ¿Va a la GP2 o va a la World Series? Él dejó uno... En los entrenamientos ahora, los tiempos en la World Series fueron extraordinarios. Mejores que en la GP2. Porque es lo que inclusive en un trabajo nos coloca José Eduardo Teixeira. Lo que pudiera mover a que tal vez el equipo de Pastor se mantenga en la World Series. Pero la GP2 también tiene situaciones bien interesantes. Él también, una vez en una de las prácticas, tuvo un cuarto, quinto mejor registro en la GP2. Así que ya también sabremos algo del aragüeño Pastor Maldonado. Dos outs en la parte alta del sexto inning. En segunda, Cortés. Lo ven ahí en pantalla de Benevisión bateando Carlos Hernández. En una bola y dos strikes frente a Juan Carlos Ovalles. ¡Bol! Dos y dos. Cara a cara, Juan Carlos Ovalles y Carlos Hernández por Benevisión. Pasión por la pelota el próximo miércoles. Leones contra Águilas del Zulia en Maracaibo. Y el sábado, Caracas Magallanes en Valencia. Franklin Morales contra Brian Sweeney. ¡Bol! O el de primera. No hay nada. ¡Tres y dos! Bueno, está quitando del alambre la cuerda floja. Y no terminó de caerse el tapón. El picheo anterior. Un medio swing. Pero detuvo a tiempo. Así estuvo correcto. Y en el penúltimo. Bueno, en la esquinita de adentro. Pero también muy bien Carlos Torres. Tres y dos para Hernández. Dos out. En segunda, Jorge Cortés. ¡Ey! Ahí está el tercer strike. Ponchado Hernández. Se acabó la entrada. Sexto de Magallanes. Que suma dos más. En este inning seis. Todos hablamos de béisbol y disfrutamos de Coca-Cola. La pizarra. Siete Magallanes. ¡Tres Caracas!